Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Platino Harlock chicos Gracias por el apoyo de ayer, madre mía que sufrimiento ayer eh, que sufrimiento ayer con el combate ese Que pedazo de equipo Pokémon tenemos chicos, que descubrimiento Que descubrimiento Mateo de verdad, Mateo que te veo eh Que descubrimiento Mateo, no se si hay combate, ahora nadie me ha contestado, muchas gracias a los que no me habéis contestado Que sois todos eh, de verdad, gracias a Go, a Folly, a Ironhide Que es, es que no me acuerdo tú no, Ronnie Oro, Ronnie Oro, que es que claro, a mi me sale aquí A Ironhide donde te he hecho full, pero realmente es Ronnie Oro, entonces, pues eso Rishu, a Neo Solrack, a Mateo y a Manu, muchas gracias a todos chicos Por no haberme dicho si hay combate contra este señor, y a mi la curiosidad me puede Tengo que hablar con él, tengo que hablar con él, así que vamos a ver que pasa Increíble, Saturno y hasta Helio caen ante una criatura El estado de equipo Galaxia es realmente preocupante, y ese plan de Helio en la cima del Monte Cordona Quién sabe si funcionará, quizás habría que tener en cuenta alguna otra alternativa Una de la altura del Ingenio y del Plutón Vale, no hay combate Hasta luego, chaito Chaito Por cierto, me habéis dicho que la garra afilada, me lo ha dicho Go Eh, saliendo de donde te quedaste Utilizando el Zahoria y una garra afilada para el Sneasel ¿Aquí? ¿O a dónde te refieres? Saliendo de donde te quedaste Claro, de donde te quedaste, ¿cuándo? Ayer, antes de ayer, en el capítulo 1 ¿Dónde? Aquí no hay nada, eso seguro 100% Eh, igual es en la cueva extravía a lo mejor Por donde fuimos, de la cueva extravío No sé, pero no me acuerdo que hay que hacer, eh No sé, hay que ir directamente al Monte Corona No tengo la menor idea, la verdad Aquí no hay nada que hacer Y aquí, ya podemos pasar por aquí Podemos salir por aquí Y salimos de la base Por la parte esta de la derecha Efectivamente Vale, salimos Nos vamos a curar tranquilamente Y vamos a meter ese equipo en el equipo Para levelearlo Y vamos viendo, ¿vale? No lo voy a levelear Eh, o sea, lo voy a levelear seguramente para mañana ¿Vale? Lo quiero levelear a mano Porque es un Pokémon que vale la pena Igual que Porygon ha merecido la pena Levelearlo a mano Aunque me cueste la vida Pero bueno, vamos a quitar a alguien al que sea Alguien random Y... Y así lo puedo levelear a mano Y... pues eso Eh, los números van a ser distintos Van a ser muy distintos Entonces eso, vamos a ver Mover Pokémon Ahí está nuestro Ronioro Eh... Aquí en Quito Vamos a quitar a Salvador mismo De momento ¿Vale? Por ejemplo Ya que tenemos otro planta Pues para no tener otro planta Aunque ahora tenemos tres tierras ¿No? Ya me entendéis Ya me entendéis Ya me entendéis Como nos venga un tipo de hielo Nos parte Bueno, está Folly Está Folly Pero bueno, Ronioro Ahí está Que ayer creo que ya lo vimos ¿No? Sí, sí, creo que ya lo vimos Eh... ¿La naturaleza sirena cuál es? Voy a mirar la foto que me pasó Folly en su día A ver que la tengo por aquí Guaratada Lo que no sé es dónde Aquí Naturaleza serena Bajo en ataque físico Bueno en defensa especial Menuda soberana mierda Si es real esto, eh O sea He salido malísimo O sea, lo peor que podía salir Ha salido Este Ronioro La verdad es que no es muy bueno ahora mismo Pero bueno Vamos a darle el repartir experiencia Lo ponemos obviamente el último Para que gane experiencia Pero que no se juegue la vida Porque si muere alguien Ya sabéis Que ahora mismo Tendríamos un problema Muy, muy severo Vamos a meter a Folly el primero Y... ¿Dónde hay que ir? Hay que ir al Monte Corona Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo ahora mismo Claro, si hay que ir al Monte Corona Ne necesito pillar a Zíngaro Para volar Por ejemplo Vamos a ver Mapa Usar Porque ir al Monte Corona Andando Es un poco ñocle La verdad Y hay que ir a la cima Del Monte Corona En principio, ¿no? Porque O puedo ir a Ciudad Marina Ya Es que creo que no, eh Yo creo que no se puede ir A Ciudad Marina, ¿no? Pruebo a ir a Ciudad Marina O voy a... Es que creo que hay que ir al Monte Corona Creo que hay que ir al Monte Corona Si no, no te lo vencieran tres veces ¿Sabes? Entonces Vamos a Vamos a pillar a Zíngaro Eh... ¿A quién dejo, tío? A ver, es por la línea Está, la que lo pienso Vamos a meter a Zíngaro Por el que sea Pues ya está Por ronio lo mismo otra vez Da igual No pasa nada Turbo y ya está No pasa nada Estoy un poquito emparado hoy Lo digo porque si me veis un poco perdido Y un poco apagado Es que estoy empanadísimo Me he despertado más tarde de lo normal Y... Y... Pues eso Estoy un poco emparado, la verdad Eh... Pueblo Caelestis O Ciudad Betusta Para ir al Monte Corona O claro Ciudad de Corazón y subiendo No sé Vamos a ir por Pueblo Caelestis, ¿no? Yo creo que tendría más sentido ¿No? Es uno de los últimos pueblos Tendría más sentido Entramos aquí ahora Rápidamente Turbo, 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 turbo Entramos al PC Mover Pokémon De nuevo hacemos lo mismo Ahí está Ronioro que... Uy Ronioro que vuelve a entrar Por Zíngaro de nuevo Estaría bien tener un Pokémon volador Titular Pues es un poco coñazo esto, la verdad Un poco coñazo el tener que quitarlo y ponerlo Constantemente Pero bueno Vale, vamos a ir por la... Por la entrada esta que hay aquí Que aquí había una entrada Porque aquí el otro día estuve leveleando, lógicamente Y había una entradita muy interesante De hecho, mira Aquí tenemos trepa roca Ay, pero no tengo golpe Roca la concha de su prima ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? No lo sé ¿Y aquí? ¿Hay un objeto oculto? No Eh... Buah, ¿qué habrá ahí, eh? ¿Qué habrá ahí? Vale, es la entrada esta Vamos a ver Por aquí es Monte Corona Ahí está Vamos a ver Repelente 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 Vale, gracias ¿Y ahora qué hago? Es que no me acuerdo Ah, mira, está aquí Está aquí este pibe Hola Por este lado Por este lado resulta imposible Llegar a la cumbre del monte Corona Lo mismo es que tenía que partir Desde Ciudad Pirita ¿Igual no se puede llegar Desde Ciudad Pirita? ¿No será que necesito Algún momento oculto como surf? Vale, me acaba de dar una pista Vamos a leerlo otra vez Lo mismo es que tenía que partir Desde Ciudad Pirita Vale Necesito ir A Ciudad Pirita Pues sabía yo Sabía yo Que no estaba bien Lo que estaba haciendo yo Sabía yo Que no estaba bien Lo que estaba haciendo Eh, me ha dado curiosidad Esa mierda, eh ¿Qué hay ahí? ¿Alguien lo sabe? Es que no me acuerdo Vale, vamos rápido Rápido, rápido No quiero perder tiempo No quiero perder tiempo No quiero que sea un capítulo Vacío O sea, va a ser un capítulo En principio de transición Pero no quiero que sea Un capítulo en plan vacío Yo aquí todo apagado hablando Porque no pasa absolutamente nada Eh, vale Vamos a ver De nuevo Zíngaro Vamos a ver aquí Zíngaro Mover Otra vez Por Givel ¿A qué nivel evoluciona? Este Garchomp Creo que es al nivel Casi 50, ¿no? Ahora que lo pienso Bueno, estamos bien de level O sea, nos viene perfecto Creo que es al 51 o 52 Algo así O sea, que iríamos bien de level Si conseguimos ese Garchomp A ese nivel, lógicamente Eh, vale Zíngaro Vamos a volar Venga, por favor Que está el episodio Un poco rayado, eh Ahora mismo Está el episodio Un poco Un poco ñoqui, eh Eh, Cidepiritas está Vale, volamos rápido Turbo, turbo, turbo Turbo, turbo Venimos por aquí otra vez Volvemos Es que estoy perdiendo tiempo También en meter a Ronioro ¿Sabes? Pero es que quiero meterlo Lógicamente Eh, Ronioro De nuevo por aquí Equipo Pokémon Por Zingar otra vez Eh, este por aquí Vale, salimos Fuera Que sí, que sí, que sí Bla, 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 bla Vale Necesito creo que la bici Para subir por aquí El referente ha dejado de hacer efecto Malgastó un reverente Por la carísima Sí, necesito la bici Para subir aquí Eh Mapa no Tío, está muy parado El capítulo, por favor Un poco de ritmo Bici Ahí está Y era por aquí Si no me equivoco Entrabas aquí Vale Entramos por aquí Y esto es El Monte Corón Vale Y ahora lo que hay que hacer Es ir por esta parte Por eso necesitaba surf ¿No? Y no tengo surf Esto va en serio, tío Esto va en serio Sí, va en serio Va totalmente en serio, chicos Va totalmente en serio Vale Turbo otra vez ¿Puedo bajar por aquí andando? Sí Vale Vamos por aquí Ya está Hacemos un cambio otra vez Hacemos otro Hacemos otro cambio Pido Pido perdón, chicos Yo por la intro Pido perdón por la intro esta Pero Forma parte del juego ¿Qué quieres que te diga? No puedo hacer otra cosa Eh Vale Vamos a meter a Dentro de todos los de agua que tenemos Me convence para Chile Vamos a meter a Chile Eh Que entre por Y Poudon Creo que sería lo más lógico Porque ya tenemos mucho tierra Metemos ahí a Chile Y ya estaría Venga Ahora Venga Otra vez Volvemos Volvemos Turbo Tampoco pierdo mucho tiempo Pero claro Entre tiempo y tiempo Pues voy perdiendo ¿Sabes? Voy perdiendo Eh Vale Vamos aquí otra vez Bici Vale Por aquí Más o menos Ahí está Entro directo Y ahora sí Vamos por aquí Hacemos surf Imagino que sería por eso ¿No? Por lo que nos decía Igual es que necesito surf Imagino que sería por esto Mira aquí tenemos un objeto Que va a ser muy bonito Proteína Proteína sube el ataque De base Cuidado Creo eh Vamos a dárselo a A Ronioro eh Que le suba el ataque físico Porque si ha salido mal El ataque físico Es una mierda Ah que tengo más Pues otra Que sí que sí Proteína Proteína hombre Y zinc que sube La defensa especial Pues también se la vamos a dar A Ronioro Vamos a chitarlo al máximo Este Ronioro Yo que sí Igual estoy haciendo el tonto Pero bueno Y el calcio Ese ataque especial Ahí ya a Ronioro No me sirve Vamos a dárselo a Mateo mismo Lo que sé Por dárselo a alguien Por gastarlos Es que eso O lo vendo y saco una pasta Que te cagas O lo gasto en algo ¿No? Pues ya que estamos Lo gastamos Necesito treparrocas Tío Necesito treparrocas Real indicate Real indicate Necesito treparrocas Ah tengo treparrocas Folly Es verdad Que grande Folly Siempre está cuando se le necesita Folly Que grande es No hay ningún objeto Por aquí No Vale Pues ahora hay que subir Por aquí Vale Y ahora sí Ahora ya estamos Ahora ya estamos dentro del vídeo Vamos a meter un repelente Lógicamente Para no estar aquí Todo el rato peleando con mierda Ahí está Un objeto por aquí Uy uy este objeto Uy 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 Ay máximo repelente Qué cabrones Pensaba que era máxima poción Y aquí hay algo Parte roja Vale Continuamos Aquí necesito fuerza No tengo fuerza ¿Esto qué es tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es tío? ¿Quién puede aprender fuerza? Se lo voy a dar a Ronnie Que es el único que Que eso Que todavía tiene que aprender ataques Vamos a dárselo a Ronnie Oro Vamos a quitarle Buclarena por ejemplo Bueno pues lo he quitado de arriba Ahora mismo que era lo mismo Pero sin hacerme daño Pero bueno Que enseñe Que aprenda fuerza Perdón Y tiramos esto por acá Vale Ya podemos pasar Por aquí abajo que hay Un objeto Me sirve Una cuerda huida No me sirve La verdad Vamos a ver si hay algo Absolutamente nada Vale Subimos por aquí Por aquí hay algo No quiero perder mucho tiempo Tampoco con eso Aquí Tampoco Bueno Me viene a salir el zahorio Ahora que lo pienso Vale Pillamos esto Máximo revivir Oye me vas a dar una poción Hay que ir por ahí Me acuerdo Me acuerdo que hay que ir por ahí Vale Vamos por aquí Vamos por acá Hanson Digo no me vas a orir No sé qué pasa Hola Hanson Te ruego que sirve ese agujero Solía haber una píntona ropeste Que bloqueaba el camino hasta la cima Pero ese muro ya no está ahí Y se ha hecho pedazo ¿Lo ves? Desde que los tres Pokémon De los lagos Han sido capturados Está sucediendo algo terrible Cuya naturaleza exacta Les conozco Solo hay un motivo Helio del equipo galaxia Ahora que por fin estás al día Hay algo que debo saber Tienes agallas suficientes Para avanzar Demuéstramelo Ya puedes relajarte Verás Lo tengo subido Eres muy superior a mí Exactamente igual que los comandantes Incluido Helio naturalmente El equipo galaxia Hasta me alcance Debes detenerlo Por lo que más quieras Solo tú puedes hacerlo Yo solo puedo sequiarte con esto Es una cosilla que conseguí En una investigación Hace mucho tiempo La flauta negra ¿Qué hacía la flauta negra? No me acuerdo Por lo que más quieras Debes detener el equipo galaxia ¿Qué hacía la flauta negra? ¿Qué hacía esto? Flauta de cristal negro Cuya melodía ayuda A reducir las probabilidades De encontrarse como nos Me cago Me cago en el Hanson este Hay algo que oculto Absolutamente nada Vale pues continuamos Para la línea No puedo pasar por aquí Lógicamente Entramos por acá Aquí hay algo Necesitamos pociones Chicos Yo lo siento por hacer esto Pero necesitamos pociones O sea Tenemos cero vidas O sea No me la puedo jugar No me la puedo jugar En absolutamente nada Vale Creo que hay que ir por ahí Arriba Creo que había que ir Por ahí arriba Vamos a ir por aquí abajo Un momento Pero creo que por ahí arriba Sí Trozo estrella Guau Guau ¿Y no hay nada más oculto? No Vale Vale Pues hemos venido aquí Para un trozo estrella Para venderlo Que está perfecto Y ahora ya sí El repleto ha dejado de hacer efecto Vamos rápido 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 Ritmo 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 Lo siento chicos El capítulo está un poco Aburrido Lo sé Pero es capítulo de transición No puedo hacer otra cosa Vamos a combatir Vamos a ver Va Venga Que empiece lo chido Los reclutas tenemos dos trabajos Asegurar el éxito de nuestra misión en la cima Y destruir completamente a todo El que intenta entrometerse Vamos a partirlo ¿No? Vamos a partirle la madre Vamos a partirle la madre Por cierto Go Porfa Indícame Donde te recibes Desde donde te quedaste Utilizado el zaori y tal Dime dónde exactamente Por favor ¿Vale? Así pillamos la garrafila Podemos probar ese snitchel evolucionando El lanzallamas Debería morir ¿No? De un golpe Sí Es una evolución Así que Perfecto Ganas pericia a Ronnie Así poquito a poco Muy poco a poco Eso sí Pero bueno Hay un objeto por aquí Hay objeto Máximo repelente La madre que lo parió La madre que lo parió Quiero combatir Quiero combatir No estoy huyendo Quiero combatir Ven Ven Nuestro momento ha llegado En la hora del equipo galaxia Vamos a ver Turbo Turbo Rimo 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 Murkraut Cuidado con Murkraut Que pega fuerte Y es más rápido Finta Se ha quemado Y lanzallamas fuera Vale fácil y sencillo Ronnie de momento no ha subido ningún nivel Tampoco me mola eso Vale Salimos por acá Y ahora sí chicos Ahora empieza lo chido Aquí no podemos capturar obviamente Por desgracia para nosotros Aquí pueden haber muchos objetos ocultos Mira tenemos uno delante Uno Dos Máxima poción Por fin Hay algo más No parece Mira aquí podemos hacer treparrocas Que sube para ahí Vale Por aquí Volvemos al mismo sitio Y por aquí no podemos ir No vale Pues entonces hay que ir por exactamente Este treparrocas Treparrocas Intuyo que hay que subir Pero vamos a ver por aquí que hay Aquí puede haber un objeto No No hay nada Rarete ¿no? Y aquí tampoco en esa roca Mira hay uno por aquí Ahora lo tengo por acá Uno Dos Hierba a revivir No me sirve Joder que no me sirve eso Y el otro estaba por aquí abajo ¿no? Que será la roca imagino ¿Tenemos golpe roca? Creo que no Pues nada tío Ese no lo pillo Ese no lo pillo Vale Podríamos entrar por ahí Pero yo creo que hay que subir ¿eh? Creo que hay que ir por aquí arriba Porque me quiere sonar ¿Por aquí hay algo? Mira aquí hay otra entrada ¿eh? Hostia ahora no me acuerdo Creo que es esa entrada ¿eh? Ahora me ha venido esa entrada Mira la cabeza Vale Repelente Rápido Por aquí tiene que haber algo Trozo estrella Oye de verdad Estoy de los trozos estrella Que sí Hay que ir por ahí ¿eh? Hay que ir por ahí 100% ¿eh? Estoy segurísimo Bajamos por acá Menos mal que tenía treparrocas con alguien Si no hubiera sido una problemática Esto es impresionante Vale ¿Hay algo por aquí oculto? Sí Por aquí Va a estar en la roca esa ¿no? Lo tengo delante Hay uno en esa roca Y el otro estaba por aquí Arriba Está exactamente ahí Lo cual tampoco puedo hacer absolutamente nada Y aquí tiene que haber algo ¿no? Polvo estelar Madre mía Madre mía de verdad Lo de los sujetos Obviamente el capítulo va a ser larguito Porque no estamos haciendo nada de nada de provecho ¿Vale? Pero Es obvio ¿no? ¿Entendéis no? Que no puedo hacer otra cosa Ya está Tenemos que ir así Vale Por aquí no puedo ir Porque necesito cascada Y cascada no lo tenemos todavía Nadie nos lo ha dado Cascada no lo tengo Golpe roca ¿Lo puede aprender alguien que Le pueda llegar a ser útil? Folia a lo mejor No pero ya tiene teparrocas Nada nada No quiero No quiero Que no aprenda Golpe roca Vale Pues hay que ir por el otro lado entonces Aquí tenemos dos objetos Que si piéramos sería interesante Pero no podemos Hay que ir por la otra montaña Por la otra parte Aquí por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Vale Pues yo pensaba que era la entrada esa Pero igual eso es para otra cosa Vale Aquí hacemos tres barrocas otra vez Hay algo por aquí Nada Vale Hola amigo Nuestro momento está cerca La era del equipo galaxia Está a punto de comenzar ¿Ha dicho lo mismo que el de antes? ¿Puede ser? No lo sé Vamos a meterle turbo Para no perder tiempo Eh Ah Qué feo ¿No? ¿Qué hago yo montar Honduras? Eh Chile Colmillo Me la pela Surf Hasta luego ¿Qué más? Roni que sube de nivel Perfecto Honduras Me la pela Surf ¿Qué más? Golbat No tengo nada para Golbat No tengo nada eléctrico Ah sí tengo a Mateo Hombre Mateo Que te veo Mateo Que te veo Madre mía Mateo como pega Como pega Mateo Mateo está cicladísimo Hola Quiero combatir contra todos Venga vamos a pasarlo rápido Que vamos a meter un poquito de turbo a esto Que si no no Lanza llamas Fueraísima Vale Roni que sigue subiendo de nivel Va a sacar a Golbat Metemos a Mateo Mateo Que te veo Que nos va a dar un huevo de experiencia este Golbat Y me parece bien defecto Ahí está Casi al 49 el bueno de Mateo Vale ¿Puede ser que haya por aquí algún objeto que me esté dejando? Sí Me estoy dejando uno aquí Vale Repelente No, no, no Te paro, no Repelente 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 Vale ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Aquí Cura total Bueno Dentro de lo malo Es un objeto curativo Oye Algo es algo Vale Por aquí no hay nada En esta roca tampoco Por si no me hubiera salido Y por aquí tenemos esta salida Que era por donde habíamos entrado antes Al fin y al cabo le estamos dando vueltas Por así decirlo Aquí hay algo oculto en la nieve Nada Vale Y ahora hay que ir por aquí abajo Pero por aquí arriba hay algo Mira aquí tenemos un objeto Está clarísimo Piedra lunar No nos sirve para nada lo mismo Pero bueno Puede ser interesante Y tenemos ahí Una entrada a la cueva Y dos treparrocas El treparrocas este no sirve para nada Pero este igual No sé dónde me lleva Pero vamos a entrar a la cueva primero Creo que sería lo más lógico Vamos a ver la cueva esta Rápidamente Esto es un laberinto que te cagas Esto es un laberinto que te cagas ¿Aquí hay algo? No Hola Vamos a combatir rápido Ritmo, ritmo, ritmo Me lo quiero quedar encima Venga Cuidado con golbate Raya confuso Ahí está Lace más Ay, ay, ay Ya está, está muerto Está más muerto que mordir este golbate Perfecto Ronnie uno que sube al 22 Me parece perfecto Ronnie Eres un máquina Eres un kerrak Un mastodonte Treparrocas para abajo Venga, rápido Ritmo, no quiero perder más tiempo Que estoy perdiendo mucho tiempo hoy Ahí seguramente hay un objeto Pero no lo voy a poder pillar Y aquí seguramente haya otro Que no hace falta ni mirar el zabor Estaba clarísimo Parte verde Me la pela Vale Necesito más pociones, tío Necesito más pociones, eh Necesito más pociones Porque si no vamos a tener un problema Como en algún combate Nos hagan un crítico Si nos complica Y necesitemos curar Estamos jodidísimos Mira, ese me lo salto Ahora, por la cara Por lista Por correr tanto Vamos a combatir contra ti, amigo Venga Ritmo Croagong Eh, lanzallamas Muerto Venga Siguiente Lanzallamas Muerto Venga Siguiente Croagong Muerto Lanzallamas Es que son una mierda de Pokémon Tío No están evolucionados Tío, esto no lo entiendo Muy mal hecho por parte de Game Freak La verdad Que no hayan evolucionado O sea, que esta gente no tenga A Pokémon evolucionados Un poco raro, eh De no Aquí hay algo No Paso No me voy a mirar el zabori Pereza Pereza Venga, bajamos por aquí Bajamos por allá Necesitas trepar rocas Para absolutamente todo, eh Y aquí tiene que haber un huevo de objetos, ¿no? Ah, pues no No hay nada Solo hay uno Solo hay uno Que obviamente no puedo pillar Porque no tengo golpe roca Así que Vamos por acá Hola Sí, sí, tienes toda la razón Te voy a depender totalmente Soy un recluta de Pokémon Y sin Pokémon Dejarás que me vaya, ¿verdad? No me deja pasar O sea, que no es por aquí Era por el otro lado Vale, pues me acabo de hacer un camino para nada Perfecto Oye, pues mira Eso que nos llevamos Ya sabemos que por ahí no es Ya sabemos que por ahí no era La verdad Máximo repelente ¿Me va a tocar combate contra este? No No combate contra este Ni combate contra nadie Vale Era por aquí Trepar rocas Vale Y salimos por aquí Voy con turbo Lógicamente, chicos Para que no perdamos tanto tiempo Y que no sea tanto texto ¿Vale? Para vosotros A mí me daría igual Obviamente Pero entiendo que para vosotros Para verlo es un poco ñocli La verdad Vale Podemos ir por aquí arriba Ahí tiene que haber un objeto No tiene que haber nada Aquí tenemos otra entrada Estoy más perdido ahora mismo Estoy más perdido ahora mismo Vale Es por aquí Es por aquí Porque si hay combates Si hay combates Es que es por aquí Nuestro líder va a hacer algo grande en la cima Yo tengo que tener a los molestos intrusos Lo estás echando a perder Así que espero derrotarte rápido Rápido te vas a ir Tú, mira Vale No hay confuso ¿Lo mato a trepar rocas? Fácil Vale Clameo Te cargo Te mato Que diga Lanza llamas Fuera Ron y oro Que sube al 23 Poquito a poquito Va subiendo El de level Y eso que me hago rollo luego La verdad Que si no luego se me hace muy pesado Aquí no hay nada Pues he matado el trigo Vale Venga Rimo, 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 rimo No me hables No me hables que perdemos tiempo Lanza llamas Me quedo sin lanzallamas ya Y Golbat Tenía que haber cambiado Igual no lo mato No, no lo mato Pero bueno Da igual Al siguiente sí que lo mata Ya está No pasa nada Folly está a punto de subir al 49 Interesante el level Interesante el level Vale Monte Corona Seguimos por aquí Otro combate Vamos a quitar a Folly Que ya está tocado también Y encima le queda poco Poco ataque Vamos a meter a Yo que sé A Mateo mismo Mateo que te veo Mateo que te veo Vamos a ver Rimo, 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 rimo Rimo, rimo Rimo, rimo Mira que me viene Chispazo Fuera Muerto Sube de level Ronnie sube de level También 39 Ataque tiene ya Kragun me sirve muchísimo Psicorrayo Muerto de una Y Murkraw Seguimos lógicamente Seguimos Chispazo Y muertísimo Vale Fácil y sencillo Ojo Ronnie ahora está evolucionando A Gavit Ahí está Pues aprovecho y bebo agua Estamos viendo evolucionar Que puede ser el mejor Pokémon del equipo A pesar de que haya salido mal En ataque físico Eso es una mierda tío Una mierda como una catedral Pero bueno Ya veremos Ya veremos Que pasa con este Gavit Ya veremos Ahí está Gavit Evolucionado Y creo que ya estamos Debería ir a curar y volver Debería ir a curar y volver A ver si lo tengo a Folly tocado realmente Y mateo un poco Vamos del tirón Nuestro líder está a punto De hacer algo espectacular Tú no te prometas Bueno claro que lo harás Es verdad Por eso vamos a irnos Para darte tu versión En un duelo épico Hola combate Hostia Hostia Pensaba que no había combate Contra a nadie Y demás En plan pensaba que era Ya directamente el evento Y ya está Cuidado eh Cuidado Croagunk Y Stanky Vale Me viene perfecto Me viene muy perfecto además Vale Si corra yo A Croagunk Y este Pues que Le meta La hoja afilada A los dos Yo que sé Mismo Croagunk está muerto de una Lógicamente Cuidado eh Cuidado ahora Que Stanky puede hacerle pupa A David eh Legado Vale Esto Lo que me dijisteis era Que bajaba El ataque mucho Y ya está Vale Me da la pela Y encima se muere Así que perfecto Vale No atacamos Croagunk Y Glamio Vale Eh Chispazo Perdón Oh chispazo Golpea a todos eh Va a hacer un chispazo Porque a David no lo acepta Y este que ha ganado Afilada a los dos Mira la agarra rápida Golpea Y chispazo los mata Perfecto Espectacular eh Espectacular Movimiento Ronnie que sube al 25 Me parece increíble Ronnie que siga leveleando Porque le quedan todavía 20 niveles Para evolucionar creo Más o menos Más o menos Vale No nos han tocado Así que perfecto eh No hace falta que vayamos a curar No se va el capaz de detenerte Te vamos a dejar para allá Pero que conste que solo porque Nuestros superiores van a marchacarte Vale ¿Hay algún objeto por aquí oculto? No, no No Aquí no había nada Vale pues se viene Se viene chicos Se viene Se viene ¿Hay algo por aquí? Necesito una poción o algo Vale Primer Pokémon Mateo que te veo O Amador para tanquear tío Vamos a meter a Amador para tanquear eh O David para meter drenadoras Me gusta más David Pero claro Si me sacan un Golba tío Vamos para allá Vamos para allá chicos Hola ¿A dónde crees que vas? No te dejaré que me lo estés al líder Si no piensas escuchar Primero tendrás que vertelas conmigo Me lo debes después de todo Me has hecho quedar mal En varias ocasiones Pues yo seré la siguiente Eres fuerte Pero en esta ocasión Pienso darte tu merecido ¡Hombre! ¡Un momento! ¿No pensáis invitarme a la fiesta? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mí? He venido a aclamar venganza Ja Pero si eres el niñito de papá El Yorika del lago agudeza ¿Te estás entrenando? Vale Hagamos un combate doble Combate doble con Nats Combate doble con Nats Cuidado porque no me acordaba Sabía que alguien venía Pero no me acordaba que era Nats La verdad Pensaba que no era nuestro rival eh El que venía a ayudarnos Cuidado eh Bronzor y Bronzor Bueno Tranquilidad eh La amputada es que tengo que cambiar Porque no me sirve de nada David aquí O sea Terremoto no les afecta Y me cargaría Maslachs Que es una mierda de Pokémon también Y... Y entrenadoras Luego no puedo meterle a las entrenadoras Puedo meterle a las entrenadoras Y ver que hace Maslach Pero como se muera Maslach Y no tenga más Pokémon Porque a ver cuántos tenía Me salía ahí ¿no? En teoría tiene 6 Pokémon también ¿no? O sea Esto de aquí Es que tiene 6 Pokémon también Nats No sé A ver Lo inteligente sería cambiar a Folly Pero es que me va a llevar Uno o dos golpes a lo mejor eh Vamos a sacar a Amador Sacamos a Amador Porque si hacen algo de tipo psíquico No nos afecta Y aparte es muy eficaz Entonces nos viene perfecto Vale Bronzor Reflejo Se sube la defensa física Del equipo Y pantalla de luz Se sube la defensa especial Asqueroso la verdad Chirrido Le baja la defensa por dos Así que la defensa se queda como estaba Me parece perfecto Vamos a hacerle buena baza A este Bronzor Y a ver lo que le quita Porque ahora Tiene la defensa normal y corriente Hostia Que poco le quita Girobola Me la pela Girobola me la pela Me han atacado los otros a mí eh Que cabrones Muy bien eh Muy bien Muy bien Nats Haciendo eso Buena baza Ahora sí Paranormal A mí no me puede dar Se lo da a Malas Girobola Está facilísimo chicos Esto está más ganado que ganadín eh Está más ganado que ganadín A Amador se lo tanquea esto Pero con la carísima Tranquilamente Tranquilamente David gana experiencia Amador gana experiencia Ronnie Oro gana experiencia Es que tiene Bronzor ¿Qué hace con Bronzor? No tiene sentido ¿Qué hace? Purugli Ahora sí Ahora sí La cosa suena ra Se puso Se puso Uy ¿Cómo se puso esto? Vale Atacar en a Purugli Cuchillada A mí Qué joder Aguanta 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 Amador 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 Golpe crítico La madre que lo parió Puya nociva Máslas Menos mal Menuda hostia Le ha dado Skuntank A Máslas La verdad Vaya telita Golpe cuerpo Paraliza Purugli Por favor Paralízalo Paralízalo Vale El reflejo y la pantalla de luz Ya no están Así que perfecto Vale Le hemos tirado un Atacarena Algo es algo Vamos a sacar a David Si David consigue meter un terremoto Hace polvo Pero claro Si me hace la puya nociva A mí me destroza Me va a meter a David Igualmente Es que David con terremoto Los parte A Skuntas sobre todo Ya por lo que le va a hacer Bastante pupa Vamos a ver qué hacen Golpe aéreo No te creo Vale A él A él Ah pero la puya nociva Me la voy a comer yo Me la voy a comer yo La puya La puya me la como La puya me la como Chicos Cuidado David aguanta 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 Soy tipo tierra también No me envenenes No me envenenes Tío Qué mala suerte se está Por favor Dime que sacas un Pokémon Ah vale Estarátil Bien Le baja el ataque Lo va a intimidar Ahí está nuestro Nuestro Zingaro Le baja el ataque a los dos Lo cual es perfecto Pero yo estoy envenenado Tío Tengo que cambiar Porque si me hacen una ataque a mí Me van a hacer pupita Me van a hacer pupita Vale Que entre Mateo Que te veo Que entre Mateo Que haga chispazo Que por lo menos Golpea a los dos Y a ver si los paralizamos Con suerte Estarátil va a ser más rápido Seguramente que Purugli ¿No? ¿Qué nos sube? Ataque especial Perfecto Purugli golpe aéreo Tío Qué barbaridad Que golpea antes Purugli Tío Vale A bocajarro Estarátil No me acordaba Purugli Purugli Bueno no sé si lo matará Pero Purugli está cerca de morir Está muerto Está muerto Nats salvándome el combate Tío ¿Quién me iba a decir a mí esto? ¿Quién me iba a decir a mí? Qué grande Nats 313 para todos Perfecto Ahí está Y 999 para Ronnie Lanza llamas Madre mía Ese Skuntank tenía todo para David Pues ya no se iba Lanza llamas Aguántalo Mateo Aguántalo Mateo Lo aguanta Perfecto Y Golbat Vale Me viene perfecto Golbat Me viene perfecto Chispazo Staraptor Lo siento mucho De verdad Lo siento mucho Derribo A Golbat Si atacamos Si atacamos Perdón Golbat está muerto Y Staraptor es posible que también Staraptor me lo cargo Porque encima le han bajado la defensa No me hagas arraño confuso a mí A Staraptor ¿no? Es a Staraptor ¿no? Vale Perfecto 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 Lanza llamas de nuevo A Staraptor Vale Perfecto Porque Staraptor estaba más muerto que muertísimo Así que me viene perfecto Me viene perfecto Porque yo me lo voy a acabar de cargar No pasa absolutamente nada Vale Chispazo Golbat tiene que morir Porque está a mitad de vida Y a Skuntank le tiene que hacer bastante pupa Staraptor Lo siento mucho Lo siento mucho Es lo que hay Gajes del oficio Daños colaterales ¿Qué quieres que te diga? Golbat está muerto Ahí está Y Skuntank ¿Cuánto te quito? Tengo un ataque especial subido Así que más de la mitad de la vida seguro Ahí está Lo mata 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 Ay, ay, ay Golpe crítico Pinche culero Skuntank Se cura un poquito Pero me la pela Bastante la verdad Mateo gana experiencia Rony Oro gana experiencia Rony Oro sube al nivel 26 Me parece estupendo Y que nos saca Hercross A Hercross lo saca Nach Bueno Bueno Vale, voy a meterme yo Una recuperación Y que Nach se lo cargue Sí, sí, sí Lanza llamas A Hercross Le va a hacer pupita Obviamente Pero Hercross le va a meter Una bocajarra seguramente Y se lo va a cargar Y yo así me curo Por si acaso viene ahora Algo más duro Que no Que no quiero tener en cuenta La verdad Recuperación De Mateo Ahí está Mateo da todo el asco Todo el asco Y a bocajarra Efectivamente se escunda Está más muerto que muertísimo Así que perfecto Nach nos ha ayudado muchísimo Si no llegase por Nach Este combate Igual no lo sacamos Igual este combate No lo sacábamos De verdad Ron y oro que ganó Una experiencia Le queda uno Le queda Golbat Está más muerto que muertín Ese Golbat Chispazo para todos Aire afilado para él Es por cuatro Bueno, no Nos da los dos Hercross está muerto Lógicamente Y Chispazo Lo tiene que matar Ya lo sabíamos de sobra Así que perfecto Mateo prácticamente Recuperado Y hemos ganado Bastante bien Muchas gracias a Nach Muchas gracias a Nach Nos ha salvado Literalmente él Si no llega a tanquearlo Él El combate Ese Purugly No la lía Mi Pokémon Es fuerte ¿Verdad que sí? Pues aún tengo margen De mejora Pero ya no puedo Seguir luchando Junto a ti Aunque se me ocurre Que ya sé Cómo ayudar Te Debix Bueno Debix Ya está Ahora te toca a ti Ahí te vas Te vas Me dejas Y me abandonas Todo está listo Para la creación De un mundo nuevo Todo acabará Ahora y todo comenzará Con esto La cadena roja Formada con los cristales De los Pokémon De los lagos Y esto La cadena roja Que duplique Gracias a la tecnología Con estas cadenas rojas Conseguiré abrir el portal A otra dimensión Os ordeno que liberéis Vuestro poder para mí Cuidado que se viene Cuidado que se viene Momentazo Disfruten Dialga al Pokémon Mítico Señor del Tiempo Y el otro Palkia al Pokémon Mítico Señor del Espacio Y las Dimensiones Espectacular Qué bonito No sé cómo será esto En Perla Reluciente Y Diamante Brillante Y esto Pero esto si lo hubieran Hecho bien Para Switch En plan Guay un remake Esto hubiera sido impresionante He esperado este momento Tanto tiempo Dialga y Palkia Una doble espiral De tiempo y espacio De forma a este mundo Si precisamente aquello Que sois capaces de controlar Haréis lo que os pida Haréis mías Haré mías Vuestras habilidades Con el poder que es Grimo Crearé un mundo totalmente nuevo El mundo feo imperfecto Que tenemos ya puede desaparecer Todo empezará desde cero Nada puede perdurar Todo sea por la creación Del mundo definitivo Un mundo de perfección absoluta No puede perdurar Algo tan ambiguo E incompleto Con el espíritu Me encanta Ojo Oxime Spray y Azelf Pokémon Los que me sigan en TikTok Y en YouTube Shorts Sabrán que no me gustan nada O sea Estáticamente me parecen feísimos Pero tienen su gracia Obviamente Y su historia Aquí Y su importancia Y su relevancia Y su todo Tendría que haber esperado Algo así Oxi El ser de la sabiduría Azelf El ser de la voluntad Y Nesprit El ser de la emoción Han venido los Pokémon A proteger Sino Patético Inútil Hacen falta los tres Los tres Pokémon De los lagos Que simbolizan el espíritu Para dar equilibrio A los Pokémon dueños Del tiempo o del espacio Pero no pueden mantener El equilibrio Contra los dos No si tanto Dialga Como Palkia Se hallan aquí Han venido en vano Para darle dramatismos Y sentido a todo esto Bueno Devix Te has entrometido Constantemente en mis planes Pero te perdono Después de todo Ningún espíritu Perdurará cuando termine Tu espíritu Desaparecerá totalmente Quedarán desarraigados De ti De tus Pokémon De aquellos que te importan Ha llegado la hora Mi sueño será realidad ¿Qué es esta presión que siento? ¿Hay algo Enfurecido? ¡Ojo! ¡Ojo! Que se viene momentazo ¡Se viene momentazo! Miren eso, papus ¡Qué interesante! Así que hay un Pokémon Que solo puede aparecer Como sombra Da igual Es un esfuerzo Imprudente y estúpido Ya he aprovechado Los poderes De Dialga y Palkia Yo elio No toleraré Más intrami Se lo tragó El monstruo del lago Ne Por ejemplo ¡No! ¡No! Ahí están los tres Uxime Esprilazelf Que se metieron En el agujero ¿Ese no? Ah, sí Ah, vale Hola Adiós Siento haber tardado Así no hay más allá Nuestro mundo Se ha destruido Vamos Tenemos que dar caza a Helio Eh, no Tienes que prepararte Te espero aquí Vale Lo dejamos aquí Porque si no No acabamos Y yo para mañana Uy, me he equivocado El botón Y yo para mañana Necesito tener este Ron y oro Eh, en el máximo nivel Y evolucionado Y leveleado Y demás Y demás Vamos a ver A qué nivel Evoluciona Eh, Gavite 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 Que no sé escribir Oye, pero Porque me pone Todo el rato Lo que no es Gracias, tío O sea, qué cosa más absurda Evolución ¿A qué nivel evoluciona? Givel evoluciona Gavite al 24 Vale, ¿y qué? ¿Cómo evoluciona Gavite? Al 48 Vale, me viene perfecto Entonces por level Me viene muy, 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 muy Muy perfecto Me viene muy perfecto Vale, pues mañana Tendremos ya preparado A Ron y oro Para esto, ¿vale? Dependiendo de cómo vea sus números Lo tendremos dentro del equipo O se quedará afuera Ya veremos Ya veremos qué sucede Y decirme Porque hay combate tocho Aquí Me acuerdo perfectamente Que es un combate Muy, muy jodido Muy difícil Decirme más o menos A qué nivel puede estar Porque si nos pilla por sorpresa En plan Yo nivel 48 Y él está al 56 Se acaba la serie Y no tiene gracia En plan Si no puedo combatir No tengo posibilidades No tendría mucha gracia ¿No? Yo creo que lo entendéis todo Entonces Decirme más o menos Al nivel que van a estar No hace falta que me digan Los Pokémon, ¿eh? De verdad No hace falta Así lo hacemos más complicado Pero sí Más o menos el nivel Al que tengo que llegar yo Para levelear Porque es que si no Se me va a hacer muy difícil Y va a ser imposible Realmente Porque ahí si no vas Bien preparado Y bien leveleado Ese combate Es literalmente imposible Así que chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo Mañana se viene el mundo Distorsión Y nos vemos Mañana Con más No hace falta que me digan No hace falta que me digan